Doctor Bámonos, usted está liderando ahorita un proceso de, usted mismo lo llama, la transformación del sector cafetero, que tiene un poco de implicaciones tecnológicas, de cultura de café, etc. Cuéntenos un poco de ese proceso que está llevando adelante. Cristian, yo me he dado un permiso, viniendo de afuera de la federación, porque yo no soy alguien que haya vivido dentro de la gremialidad, yo no tuve cargos anteriores en la federación, me he dado un permiso de traer prácticas del gobierno corporativo, de donde yo me había movido anteriormente, dentro de estas empresas gremiales. Y lo que estamos buscando definitivamente son tres cosas. Una, bien importante, es la austeridad. Es cómo nosotros bajamos los gastos operativos de la entidad gremial para ponernos a tono. No porque alguien lo haya hecho mal, sino porque siempre tenemos que estar adaptados a las condiciones. Y las condiciones competitivas en este momento en el mundo son condiciones fuertes, en donde tenemos que ser muy ágiles, entonces tenemos que ser austeros. Y eso es casi que la cultura cafetera. Un cafetero en cualquier parte del país es austero por naturaleza. Segundo, tenemos que buscar eficiencias en las empresas del gremio. Y parte fundamental de esas eficiencias también está en la complejidad que supone transportar, trillar y exportar café de 23 departamentos en 603 municipios donde tenemos garantía de compra. Entonces, ahí hay unas oportunidades también de buscar eficiencias. Y ahí estamos trabajando con Almacafé en la reconfiguración logística. Gerencia de operaciones que no existía en la federación. Se creó una gerencia de operaciones en beneficio de eso, de buscar cuáles son las eficiencias desde el punto de vista gremial. Y la tercera, que para mí es siempre la más importante, es la generación de demanda. La creación de demanda. No podemos actuar como un agricultor no más. Tenemos que entender que lo más importante para el agricultor es que tenga un mercado. Y si yo creo demanda del café colombiano en mercados como Indonesia, como China o como en el Medio Oriente, definitivamente voy a tener mucho más confianza yo de venir a donde los cafeicultores a decirles sigan creciendo la área cultivada, crezcan en productividad porque yo tengo un mercado para ustedes que es diferente a producir para saber después a quién le voy a vender. Entonces, en las potencialidades de la demanda, de la creación de demanda, de cómo nosotros navegamos mercados maduros en nuevas dinámicas de consumo, cómo atraemos a jóvenes con productos de pronto listos para consumir, cómo generamos nuevos momentos de consumo. O en países como China, que tienen un consumo hoy de bebidas calientes alto, porque ellos históricamente o culturalmente han tenido un consumo de té, cómo yo seduzco a ese consumidor para que venga también a otra bebida caliente que es el café. Y por eso ese foco que le hemos puesto al Medio Oriente y al Lejano Oriente nos ha venido pagando bien. El año pasado llegamos a 560 mil sacos de café exportados a China. Un crecimiento del 132%, más del doble, sin hacer mucho todavía, sino yéndonos allá a encontrar esa posibilidad de capturar, de creación de demanda y de capturar nuevos clientes. Y eso nos permite a nosotros que hoy China sea el sexto receptor de café del mundo. Algo que no estaba antes. Algo que no estaba antes.